Con casi 30 años de trayectoria profesional, Juan Castañedo ofrece a sus clientes un trato personalizado en la calle Sabino Bertelot 13, en la zona centro de Santa Cruz de Tenerife. Su peluquería está especializada en tratamientos capilares para cuidar y realzar la belleza de tu cabello mediante profesionales altamente cualificados. Su peluquería está especializada en tratamientos capilares para cuidar y realzar la belleza. En corte y peinados ofrece su amplia experiencia en trabajos realizados para novias y modelos profesionales. Juan Castañeda Un referente en Canarias en el cuidado del cabello.